Ya estamos de regreso y le recuerdo que apenas hace unos minutitos sentimos aquí en la Ciudad de México como nos sacudieron de nueva cuenta, dos micro sismos se registraron, creo yo que con distancia de unos dos minutos aproximadamente es lo que percibimos aquí en el foro, al menos en Ciudad de Imagen, pero sí nos reportan que en algunos otros puntos de la ciudad se sintió fuerte, como en Desierto de los Leones, y es que le cuento que el epicentro fue al noreste de la Magdalena Contreras y fue de 3.2, se sintió fuerte en la Roma Norte, en Mixcoac también, ya platicábamos que anteriormente se habían percibido también fuertes en Mixcoac y hubo algunos daños ahí con los vecinos considerables, tuvieron que desalojar incluso algunos lugares, así que vamos a estar al pendiente de lo que suceda a partir de estos nuevos dos micro sismos que se registran este jueves en la capital.